Las autoridades investigan a un haitiano por la muerte del comerciante Juan Nicolás Reyes. Mataron a un hermano mío, aparte de hermano mío, un hombre que por lo menos en su vida nunca ha tenido rato más que trabajar. En este momento está investigando a un extranjero haitiano para profundizar con relación a ese tema. Mientras que por el asesinato del norteamericano Randon Stoll, de 57 años, varios mensajeros han sido interrogados. Porque en la escena se encontraron varias etiquetas de algunos comercios de la zona donde utiliza mucho los servicios de delivery. Los parientes del comerciante calificaron como muy grave los hechos delincuenciales que han estado ocurriendo en el país y que han cobrado la vida de personas inocentes. Yo diría que lo que hicieron ese crimen horrible como lo hicieron, hay que agarrarlo para que lo castiguen. Porque completamente era un hombre que en todos los momentos que tuviera esta familia, ahí estaba presente. Según el vocero de la policía, Lorenzo Morillo, en torno al caso del extranjero, quien fue hallado amordazado en su vivienda, este residía solo en el sector Rincón Largo. En la provincia de Santiago, Junior Marte, Noticias S&N.